Para todos, bienvenidos a este conversatorio del programa de gestión de la moda, liderado por el S.I. Bogotá y el S.I. Barranquilla. Es un espacio creado para ustedes, espero lo disfruten y enriquezcan más sus conocimientos. Como les decía, mi nombre es Adolfo Suárez, soy experto en el área de admisiones del programa de gestión de la moda y los voy a estar acompañando en el transcurso del programa y en el transcurso del conversatorio, perdón. Igualmente les voy a dejar el link de WhatsApp, cualquier duda, inquietud que tengan sobre el programa en temas de inscripciones, fechas de inicio, matrícula, documentación, me la pueden hacer y con gusto les asesoraré de la mejor manera. Igualmente por asistir al evento, tienen activo un beneficio del 10% sobre el valor de la matrícula para el cuatrimestre de enero del 2021, este valor corresponde a 795 mil pesos, menos en el valor de la matrícula como les mencionaba. Cualquier información adicional, para darles una asesoría más personalizada, no olviden escribirme a mi chat y espero disfruten el espacio. Muchas gracias Adolfo, no siendo más, vamos a dar inicio al conversatorio del día de hoy. Los dejo con Sandra Merchan, directora del programa de gestión de la moda y quien estará compartiendo este espacio con María Luisa Ortiz el día de hoy. Muchas gracias. Hola, muchísimas gracias por esa introducción. Juan, gracias Adolfo también por presentar todos los beneficios y todo lo que pueden disfrutar las personas que quieran estudiar con nosotros. pero ahora vamos a entrar realmente en materia. Dale una bienvenida gigante, inmensa, llena de cariño y de admiración a María Luisa Ortiz. Una diseñadora como ninguna, con historia en la moda muy, muy importante y pues bienvenida. Es la casa de María Luisa, admiramos el trabajo de María Luisa y siempre queremos que ella esté cerca. No podemos dejar de reconocer esa historia, esa construcción, ese diseño y por eso esa formación que ha tenido como pocas en la alta costura. Entonces, hoy vamos a hablar de ese tema, de la alta costura a la responsabilidad social, esa transformación que ha tenido María Luisa Ortiz en la vida. Entonces, pues, María Luisa, bienvenida. Este es un espacio creado para ti. Sí, total y absolutamente. Qué emoción. Sí. Me alegra mucho, mucho. Y queremos compartir con ustedes también la mirada, el conocimiento, la experticia de María Luisa para que ustedes puedan acercarse a ella y ver cómo es ese trayecto de un diseñador y cómo puede cambiar de foco viviendo en un país como el nuestro y cómo de pronto las perspectivas pueden cambiar. Y de eso es de lo que vamos a hablar hoy. Si quieres, Juliana, puedes cambiar la diapositiva y vamos a entrar en materia. María Luisa, como les contaba, es una de las pocas que ha estudiado realmente alta costura en Colombia. Ella estudió en la escuela de, en la Chambre Sindical de la Alta Costura Parisina. Y quiero que nos cuente un poquito de esto. Y también trabajó con Christian Dior y con Christiana Croix. Esos son como nombres mayores. Y quiero, pues, empezar con la primera pregunta que es, ¿qué aprendizaje te dejó la alta costura? Y estudiar alta costura y estudiar en la Chambre Sindical. ¿Cómo fue eso? Bueno, fue muy importante. En realidad, mi gusto por la moda y por la costura lo heredé de mi mamá. Mi mamá fue una de las precursoras de la moda y el diseño aquí en Colombia. Ella fue una de las primeras personas que tuvo una boutique multimarca aquí en Bogotá. Se llamaba Octopus, su almacén. Y allí vendía ropa de Pepa Pombo, de Álvaro Reyes. Vendía colecciones diseñadas por Amelia Toro para Octopus. Y, bueno, eso fue como el comienzo del mundo de la moda aquí en Colombia. Mi mamá desafortunadamente murió cuando yo tenía 18 años. Sí, 18 años, cuando me gradué del colegio y entré a la universidad. Entonces, cuando yo decido estudiar costura, pues, en ese momento mi mamá estaba muy enferma. Y, evidentemente, pues, no fui a estudiar costura como me lo soñaba. Entonces, entré a estudiar economía y ciencia política a la Universidad de Los Andes. ¿Por qué menciono esto? Porque esto se llama de la alta costura a la responsabilidad social. Y cuando terminemos este recorrido que vamos a ver, se van a dar cuenta en dónde viene a florar mis estudios de economía y de ciencia política. Finalmente, en el año 89, 2, lo digo 2 porque es el segundo semestre del 89, viajé a París, estudié francés, estudié los cursos de civilización francés en la Sorbonne y entré a estudiar a la Escuela de la Cámara Sindical de la Alta Costura. ¿Por qué decidí estudiar en esa escuela? Porque esa escuela tenía la tradición más pura que puede tener, que le pueden enseñar a uno en temas de moda y en temas de producto, de confección y de elaboración, patronaje, desarrollo de producto, digamos como la parte de la ropa, o sea, como el hacer, el oficio. Y yo quería aprender donde los mejores. Yo dije, yo quiero, si voy a aprender moda, yo quiero ir a aprender donde el que sabe hacer esto bien hecho, ¿no? para que después esto me pueda servir para hacer lo que yo quiera. Y eso funciona y no funciona, ¿no? Porque hoy en día, bueno, luego ya de muchos años desde que me gradué en la universidad, el mundo de la moda tiene infinidad de posibilidades, ¿no? O sea, este sistema tiene, o sea, si uno estudia alta costura, pues me parece poco, ¿no? No, es decir, hay que estudiar alta costura, hay que estudiar administración de empresas, hay que estudiar mercadeo, hay que estudiar de todo hoy en día para poder ser competente en el sistema moda, o especializarse en alguna de esas. Sin embargo, en ese momento, eso era lo que yo entendía que había y eso era lo que yo quería hacer, porque yo era una aficionada por la moda, pero más que por la ropa y las revistas, lo que me emocionaba a mí era el oficio, el saber hacer, el saber hacer bien, el saber hacer riguroso, aprender de los mejores. Entonces, bueno, tuve la oportunidad de ir a estudiar a París, viví en París cuatro años, y durante mi estadía en París tuve la oportunidad de trabajar para los talleres de Christian Dior y Christian Lacroix. ¿Y qué aprendizajes me deja ese estudio y esa experiencia? Pues me deja aprendizajes de rigurosidad, de que las cosas en la moda y en el hacer o se hace bien o se hace bien, o sea, no funciona, o se hace bien o no lo haga, no. O lo haces bien o lo haces bien, desde el principio. Cuando le dicen a uno, es que eso se corrige con plancha, eso no se corrige con plancha, eso es mentira. Nada se corrige con plancha si está mal cortado. O sea, aprender a cortar es algo milimétrico, que funciona de cierta manera, y uno aprende a entender los textiles y aprende a entender el peso de las fibras cuando desarrolla el patronaje. Entonces, pues me dejó demasiados aprendizajes de haber podido participar en esas dos casas de moda. Empecemos con una de las casas, empecemos con la pregunta. Empecemos con Christian Dior, Christian Dior. Cuando trabajé en la casa, Christian Dior en ese momento, pues, imagínate el sueño para uno que viene de la República del Banano, por más afortunado que sea uno, porque somos unos afortunados, donde crecimos, donde estudiamos, poder hablar tres idiomas, pues con esa fortuna igualmente es una fortuna poder trabajar en Christian Dior. Bueno, no, me acuerdo contarle a mi abuela, este era el sueño de mi vida, pero al fondo, por allá atrás en el fondo yo decía, así como para este señor el sueño de su vida fue vestir a muchas mujeres, para mí el sueño de mi vida era como, yo me sueño que algún día pueda diseñar ropa para los almacenes only, o sea, para que la gente en Colombia se vista bonito, bien vestidos en la calle, porque en los años 80 y 90 la gente no tenía tanta posibilidad de vestirse bonito, aquí no, apenas había la apertura económica y lo único que se, la única ropa que se encontraba era ropa en algodón o en paño flanel y muy pocas cosas en poliéster, o sea, la verdad es que no había una oferta muy grande, entonces pues yo decía, yo veía que ahí había un bache, como una necesidad, y en la experiencia de trabajar allá, pues eso, mágico, porque eso es como cuando uno se imagina donde pasa la magia, o sea, todas las costureras están vestidas con sus delantales, la mayoría de las mujeres son de los 30 años para arriba, entonces pues llega uno y llega uno a hacer oficio en realidad, a recoger, a ordenar, a hacer fotocopias, a servir tintos, a ir a hacer una vuelta, vaya a recoger los botones, en fin, lo ponen a uno a cortar sesgos de organza milimétricamente perfectos, entonces pues el hecho de estar allí viendo cómo va sucediendo la magia y cómo van apareciendo esos vestidos, es como, es el momento donde uno aprende, donde uno las ve haciendo el oficio, digamos que esa primera experiencia fue increíble, en ese momento el director creativo de Cristian Dior era Gianfranco Ferré, que era un diseñador italiano, arquitecto de formación, no era diseñador, era arquitecto, y era un señor muy grande que tenía una voz muy profunda y sonaba muy duro en esos corredores, y uno se moría del susto, que hablaba durísimo, es que los italianos hablan muy duro, y entonces me acuerdo, me acuerdo ese primer desfile de Cristian Dior, era un desfile de Preta Porte, me acuerdo, y me acuerdo haciendo los fittings en uno de los salones, forrando las suelas de los zapatos para el desfile, y bueno, preparando todo, mientras que se medían la ropa, hacían los fittings para las modelos, hoy en día pues, esto es pan comido aquí en Colombia, porque en esa época, pues nadie, nadie le había, y muy poca gente le había tocado esa experiencia, hoy en día pues, a la mayoría de los estudiantes de las escuelas, les toca la experiencia de ir asistir a un desfile de diseñadores aquí en Colombia, entonces, la verdad es que es muy parecido, no hay mucho que envidiarle. Tengo una pregunta, y es que veo que los asistentes están teniendo problemas de audio, ¿es un problema de audio de los asistentes, o hay algún problema en el sonido de lo que está contándonos María Luisa, que es pues interesantísimo, y queremos que todos puedan escucharlo? ¿Me puedes confirmar Adolfo? ¿O Juan? El audio está perfecto, porque hicimos la consulta, si alguien más tenía problemas de audio, sin embargo, Sofía ya nos confirma que se escucha perfecto, agradezco si alguna otra persona asistente ha tenido problemas de conexión, por favor hacerlo saber a través del chat. Perfecto, y así internamente. Si quieren que repita, repito. No, ya todos nos están diciendo que se escucha bien, que se escucha perfecto. Tranquilos. Entonces íbamos en esos pasillos, íbamos en la voz fuerte, este italiano, grande, ya Franco Ferrer. Era muy bravo, era muy bravo. Y bravo. Bueno, muy bravo, yo creo que exigente, la verdad, exigente. En la escuela y esos lugares de trabajo son extremadamente exigentes, exigentes en todo, en todo sentido. Se exigen a sí mismos, los franceses son unos autocríticos increíbles, y yo creo que eso es parte de las cosas que aprendí en la universidad, a tener autocrítica, a exigirme, a saber que siempre puedo hacerlo mejor, a no aceptar un no es que eso es plancha, no, porque las cosas tienen que quedar bien hechas. Bueno, siguiente diapositiva, vamos a ver el paso por Christian Lacroix. Que Sandra me decía ahora, ay, que quién era Christian Lacroix. Para las nuevas generaciones. Bueno, es un diseñador de moda, la cosa más alucinante del mundo. Christian Lacroix nació en el sur de Francia, en Arles, eso es cerca a la frontera con España, y él tiene un estilo pintoresco, pictoresco, alegórico y hipercolorido. Y el color fucsia es uno de los colores más importantes de la paleta de colores de su firma. El primero fue en los años 80, fue diseñador de, no sé si es Jean Patou o Rochasse, creo que es Jean Patou, tal vez. No, Rochasse, ya no me acuerdo. Y luego, él abre su casa de moda, su casa de alta costura y preta porté, quedaba en la Rue du Faubourg Saint-Honoré, y allí tenía los talleres de alta costura y los talleres de muestras para el preta porté. Sobre todo, yo creo que él se destacó, sobre todo, en la parte de alta costura, por la manufactura y la forma como él interpretaba el arte y el goce de la vida, el goce de vivir que se vive en el sur de Francia. Siempre muy, siempre inspirado en las cosas del estilo de vida del sur de Francia, ¿no? Como en el colorido, en los vinos, en los toros, en las fiestas, en la relación de esa parte de Francia con España, ¿no? Porque es una relación muy cercana. Entonces, esto se nota casi en la mayoría de sus colecciones. La forma en como él mezclaba los estampados, o sea, los estampados con los escoceses. Por ejemplo, él tenía una obsesión también con la moda inglesa y con el saber hacer de la moda en Inglaterra, ¿no? Como de las telas y los escoceses y los paños. Él tenía una obsesión con eso. Entonces, él hace como una fusión de una cantidad de cosas que a él le encantan, siendo todo muy femenino y muy alegre, pero la mezcla de texturas, colores, estampados, era una cosa que uno no lo podía creer, era una cosa fascinante y tenía, digamos que las cosas que me quedan a mí de recuerdos increíbles de esas colecciones era que él hacía y diseñaba unos accesorios gigantes, muy grandes, pero eran unos accesorios increíbles, o sea, lleno de alegorías a las vírgenes, a la religión en el sur de Francia, las cruces, como el sagrado corazón, como cosas así, como unas inspiraciones como de las cosas que había en las iglesias y eso. Entonces, se nota que él estudió bellas artes, pues se le nota en la forma en como él diseña y se expone y cuenta sus historias a través de la moda. Él hoy en día finalmente él vendió su casa de moda a un conglomerado y ese conglomerado se quedó con el nombre de él. Sí, hace falta un poco. Eso le ha pasado a varios diseñadores, le pasó a Jill Sandler a Jill Sandler en una época y lo volvió a recuperar, le ha pasado a muchas personas. Recuerdo ahorita en esa exposición del Museo Metropolitano del catolicismo en la imaginación de la moda, hay una pieza de Christian Lacroix que es donde él se inspira en las vírgenes vestidas de la iglesia católica para ese vestido de novia. ¿Ustedes se acuerdan de las procesiones? Sí, esa, totalmente. Bueno, las vírgenes en las procesiones, bueno, todos los vestidos de novia de los desfiles eran como eso, era una cosa increíble, uno los puede ver en internet, yo creo que deben estar, deben estar registradas esa información, que es una belleza, es una, es súper inspirador, para mí, a mí me quedó, digamos que me quedó de cierta manera muchas cosas de esa experiencia, de la forma como él mezclaba los colores, entender cómo él veía como una armonía en esa mezcla de colores, era fascinante, la verdad, fascinante, fascinante. Que el legado que me dejó, yo creo que las cosas que aprendí en los talleres era como la posibilidad de trabajar con muchos materiales, de no tenerle miedo a los materiales, de experimentarlos, de experimentarlos, manteniendo pues cierta rigurosidad en el hacer y en el saber hacer, no, no experimentar por experimentar, ¿no? Muy bien, que eso no creo que sea lo que, digamos, el legado de las escuelas de otras partes del mundo, creo que ese purismo es propio de Francia. Sí, 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 de acuerdo, es decir, uno, digamos que lo que uno aprende es muy puro, muy purista, ¿no? Como, como todo como debe ser, pero también le permite a uno entender mucho sobre la técnica, entonces, al tener uno la técnica muy clara, le permite a uno moverse y experimentar conociendo la técnica, ¿no? Sabiendo, para no cometer errores, porque es que cometer errores en la alta costura es demasiado costoso, entonces, son ropa muy costosa. Materiales muy costosos, todo. Bueno, ahora sí, vamos a entregar a ver ya el legado que tiene María Luisa en sus colecciones en Colombia Moda y quiero que nos cuentes sobre las diferentes colecciones que tuviste desde el 96, 97 y específicamente esta del 2003, 2004 que se llamó Identidad Colombia y que fue el primer como abreboca, ese primer momento donde los diseñadores colombianos están llevando la identidad Colombia con Alicia Mejía a Italia, ese es un momento muy importante, muy importante, hay unos videos, en este momento estamos viviendo digamos como el legado y el resultado de ese primer proyecto, así es, lo estamos viendo ahora, 15 años después, que es que es mucho tiempo, mucho tiempo y duró 15 años como en silencio, entonces como que de ese momento, pero en silencio no, yo diría que es como en construcción, ¿no? Porque hoy en día lo que está sucediendo es porque ya hay algo atrás, o sea, lo que está sucediendo hoy con los diseñadores que la mayoría de los diseñadores están trabajando con artesanos, es porque se hizo una construcción, se llevó a cabo, se probó que sí se puede, entonces eso es lo que está haciendo que se consolide la moda colombiana como colombiana, en ese momento no había moda colombiana, éramos unos diseñadores latinoamericanos, pero no decían, no había mucho que decir, si no nos, si Cecilia Duque, Alicia Mejía, Lina Moreno, no nos invitan a hacer ese ejercicio, les digo que todos seguiríamos viendo las revistas y haciendo lo que hacen los diseñadores en otras partes del mundo, necesitábamos dar ese paso, necesitábamos dar un paso hacia mirar hacia adentro, un paso para entender quiénes somos, cuáles son nuestras tradiciones, porque eso es lo que nos va a hacer únicos, si no es a través de mirarnos hacia adentro, no vamos a poder diferenciarnos con los demás, con el resto del mundo, y vienen a buscarnos precisamente por eso, por esas maravillas que tiene este país. ¿Y cómo fue ese encuentro? ¿Cómo fue ese ejercicio con Alicia Mejía y Cecilia Duque? ¿Cómo fue ese encuentro? El encuentro con Alicia sucede en el 97 en la pasarela de la Luis Ángel Arango, y ella me invita a mí a hacer luego un ejercicio en Colombia Tex, si no estoy mal, con telas de Tejicóndor y Fabricato, trabajé con telas de ellos, se montó una pasarela, y ahí nos empezamos a conocer con las modelos, con las agencias de modelos, y empezamos todos un equipo muy grande de gente que aún seguimos trabajando juntos, hemos crecido de la mano, entonces en ese de ahí en adelante empieza a haber participación continua hasta que nos hacen esta invitación al proyecto Identidad Colombia, entonces en el proyecto Identidad Colombia nos dicen bueno, los queremos invitar para que trabajen con las comunidades artesanales colombianas, y nos abren la biblia y la biblioteca de artesanías de Colombia y nos dicen escojan con quien quieren trabajar, y cada uno escogió cinco comunidades, en ese ejercicio éramos Juan Pablo Martínez, Lina Cantillo, Francesca Miranda, Olga Piedraíta y Lina Cantillo ya dije, sí, y María Luisa Ortiz, yo trabajé con comunidades de San Jacinto que fueron las que me hicieron las telas, esas telas de rayas que están en la foto, tela de hamaca, trabajé con comunidad de Guayú que me hicieron las mochilas pero no eran mochilas sino como unas carteras de abuelita pero con mochila y los sombreros en San Donán Nariño y trabajé con una comunidad artesanal en Rizaralda que hacía los gusanitos de seda e hicimos una colección creo que de 15 salidas más o menos entonces esto es una muestra de eso como como hacer una moda que no fuera folclórica pero que hablara de Colombia hacer un poco el propósito y resaltar y desarrollar nuevos productos para las comunidades artesanales sobre todo porque las comunidades artesanales estaban un poco estancadas necesitaban un poco de desarrollo de producto hay alguien dice que se fue el audio si me están oyendo no sé qué pasó bueno sigo hablando bueno alguien preguntaba que por qué venden sus nombres eso debe ser con relación a lo de Christian Lacroix por qué pierde por qué pierde la marca alguien porque puede registrar su marca a nombre de su empresa entonces yo digamos que yo registro María Luisa Ortiz y la registro a nombre de no María Luisa Ortiz persona natural sino a nombre de María Luisa Ortiz C.U. María Luisa Ortiz C.U. sería la dueña de la marca María Luisa Ortiz ¿cierto? En ese caso si yo llegara a vender María Luisa Ortiz C.U. a un comprador a alguien que compre mi empresa ¿cuáles son los activos de mi empresa? mi marca ¿no? entonces pues mejor no mejor registrar su marca a nombre suyo a nombre de su persona natural que no tenga que no sea que su empresa no sea dueña de la marca ¿no? muy bien están registrados a nombre de persona natural para cuidar es que la marca es la marca es lo único la marca es el valor es lo que es el activo más valioso que uno tiene y por lo que se ha construido se ha trabajado toda la vida esa construcción de marca absolutamente bueno entonces esto fue eso fue 2003-2004 2004 y seguimos trabajando con artesanos y ahí en adelante pues la vida siguió con artesanos a mí me cambió la vida es decir a mí en ese ejercicio de identidad colombia me cambió la vida completamente porque conocí una colombia que yo no conocía ¿no? yo había sido desviajado por mi país en carro con mi familia pero yo no había conocido esa colombia profunda artesanal y haber conocido a esas comunidades haber generado una relación humana cercana con esas personas me hizo entender la moda desde otro punto de vista y ahí empezó a cambiar mi vida mi vida cambió completamente yo siempre he estado muy consciente de lo que sucede como de lo que sucede en la vida rural de la gente en Colombia las comunidades artesanales sus condiciones cómo venden por qué venden de esa manera cómo me relaciono mejor con ellos para que ellos de pronto puedan tener un mejor desarrollo de producto o poder relacionarme para que ellos puedan tener un mejor ingreso ¿no? entonces eso se quedó ahí en mí por otro lado en el 2006 desarrollé una marca de ropa íntima que se llama Cecibel con el apoyo de la marca Lycra la marca Lycra durante 20 años o más años yo creo que por lo menos 25 o 30 años ha apoyado la moda colombiana de una manera yo diría que de una manera muy respetuosa siempre acompañando siempre acompañando a los diseñadores y de una manera muy sutil ¿no? sin hacer mucho alarde pero lo que ha hecho de manera maravillosa es que nos ha conectado con la industria nos ha conectado con las empresas textileras y eso es mejor dicho ha generado comunidad la marca Lycra lo que ha hecho es generar comunidad y eso pues eso no tiene precio eso no tiene precio porque eso es de una generosidad absoluta ¿no? y por eso dejar dejar que el diseñador experimente con sus telas patrocinar una pasarela lo que cuesta patrocinar una pasarela eso es muy importante o sea no ellos han sido la marca Lycra en Colombia ha sido muy más que generosa con el diseño colombiano más que generosa si los diseñadores no tuvieran esos espacios para experimentar digamos que sin limitación de presupuesto aunque no es que sea totalmente abierto pero no tan limitado no podrían evolucionar en su marca es decir necesitan esos espacios para poder expresarse creativamente y presentarle al público la evolución de esa creatividad y ese y ese saber hacer entonces de acuerdo sí totalmente y veamos ese ejercicio fue un ejercicio que hice con Natalia Londoño que es una diseñadora de Medellín nos juntaron a las dos para hacer este ejercicio fue un ejercicio de co-creación eso fue como en el dos mil catorce tal vez trece catorce ok ok bien muy bien next next sí entonces ahora vamos en el 2008 2010 10 ajá y qué pasa aquí aquí empiezo a experimentar entonces experimento con la línea de ropa interior comienzo mi línea de servicio corporativo diseñando ropa para hoteles y para otras empresas ¿no? porque digamos que encontré en el servicio corporativo algo muy similar a la alta costura aquí pues digamos como a mi ejercicio de alta costura o a mi servicio de alta costura aquí en Colombia más que alta costura mi servicio de sobremedidas ¿no? alta costura es cuando a uno le dan el certificado como la champaña se lo dan en la cámara sindical entonces pues yo en este momento no tengo certificado solo tengo mi certificado de grado pero no mi casa de modas no está certificada de alta costura así que yo hago couture a la medida ¿no? entonces lo que encontré en el servicio corporativo no era el ejercicio de hacer a la medida para cada empleado sino el ejercicio de hacer a la medida para diseñarle a las necesidades de una empresa ¿no? ¿cuáles son las necesidades de esa empresa? ¿cómo necesita comunicarse esa empresa? ¿no? a través del vestuario porque como es una manera no verbal de comunicarse y es pues ese primer minuto cuando entra un cliente a la empresa de alguien pues ese primer minuto no se le olvida nunca ¿no? entonces ¿qué tan importante es eso? que la gente que atiende a sus clientes con su vestuario va a comunicar todos los valores de su empresa entonces fascinante para mí se ha convertido en una cosa increíble fascinante me fascinante adoro me encanta los códigos de la marca están ahí y el código de vestir y bueno una cantidad de cosas interesantísimas se manejan en esa línea de producto y luego hice una línea de preta por té para venta al por mayor que se llama María Luisa Ortiz Red Label ese ejercicio duró solamente dos años porque hablo también de esas cosas que no funcionaron así como la de la ropa interior por ejemplo el producto de la ropa interior fue muy complejo porque me di cuenta que el negocio de la ropa interior aparte pues de ser un sueño diseñar ropa interior el negocio como tal es un negocio más que todo financiero por volúmenes y yo no estaba preparada para eso claro que bien y me pasó un poco parecido con este ejercicio en el 2010 yo licencié mi marca a una persona que quería hacer el negocio de venta al por mayor y el negocio de venta al por mayor también es un negocio financiero y ahora yo quiero hacer una salvedad uno tiene que diseñar pensando en el negocio financiero exacto pero hay otro hay otro punto que quiero que quiero hacer como un paréntesis acá esto de licenciar y que no funcione bien la licencia es más común de lo que no se imagina entonces digamos casos específicos va a ser como un clip no es que porque no están alineados los propósitos no deben estar alineados sí o se sobre licencia como pasó con Salorant en los años 70 80 que sobre licenciaron entonces no estaba bien utilizada la licencia no estaba bien utilizada la marca hay muchas maneras de poder cometer errores por medio de las licencias entonces es totalmente entendible es parte del proceso de maduración de una marca sí, sí, sí total pero para mí fue muy bueno el ejercicio porque y lo hice porque en ese momento estaba leyendo la biografía de Coco Chanel donde ella licencia su marca y su nombre para hacer el perfume ¿no? para ella le ponen su nombre y su marca el perfume pero no es ella ni quien lo produce ni quien lo vende ¿no? ella licencia su marca entonces yo dije bueno pues yo también puedo hacer lo mismo o sea yo no tengo capital financiero para hacer un negocio de preta por té pero hay alguien interesado en hacerlo bueno pues bienvenido ensayemos a ver ¿no? desafortunadamente no funcionó pero por mil razones pero pero fue un ejercicio muy interesante y muy importante fue muy importante para mí agradezco a la persona que creyó en mí así fuera dos años pienso que aprendimos mucho y hay que seguir para adelante hay que seguir y de todos modos pienso que no es fácil ¿no? el diseñar el licenciar una marca no es tan fácil entonces digamos que uno puede entender cómo es cómo digamos que esa estrategia puede uno haberse funcionado también depende de la época también depende de la maduración social qué tan lista sea la sociedad para esa marca también hay muchos factores que hay que tener en cuenta muchos factores para tener muchos factores entonces muy muy interesante ese momento digamos entonces cambiamos la diapositiva y miremos otros momentos bueno aquí esto es diseño de pañoletas para diferentes empresas o esto hace parte de la línea corporativa y esto es el diseño de de estas pañoletas para ya sean empresas o ya sean por ejemplo la unión europea para el día de hoy que es el 25 ¿no? 25 de de noviembre que es el día internacional de la no violencia contra la mujer no pero qué bueno hoy que que podamos me alegra muchísimo me alegra muchísimo que estemos mostrando esto hoy muy importante entonces cuando 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 esas pañoletas las hicimos el año pasado muy bien muy importante muy importante y ahí está también bueno parte del diseño de las pañoletas corbatas etcétera para vivienda para toda la parte de protocolo de ellos y bueno siguiente muy bien luego viene este momento que es tan importante para mí es maestros patronistas y maestros costureros para mí esto marca otro momento importante de mi vida así como el de identidad colombia porque en este ejercicio donde se le da el valor al oficio y se une y tuve un encuentro con personas sobrevivientes del conflicto víctimas desmovilizados y reinsertados en ese momento trabajamos con la ARN que es la agencia de reincorporación y normalización y con la unidad de víctimas con artesanías de Colombia LSI la revista Fucsia y Club Colombia en este ejercicio diseñamos esas camisas blancas que están ahí en esa foto con esas personas fue un grupo muy pequeño pero encontré algo increíble yo creo que lo más importante de ese taller fue que el hilo conductor que nos puede unir a los colombianos es la costura porque a través de la costura se hace un ejercicio donde estamos todos cosiendo y todos estamos en el mismo lugar somos iguales somos nos encontramos en un mismo plano en un hilo conductor y empezó por una pregunta que nos hicimos y que les hice yo a ellos fue que quien les enseñó a coser la mayoría de los colombianos hemos tenido alguien en la familia que cose que ha tenido una máquina de coser que ha sacado a su familia adelante a punta de máquina de coser y eso es algo que yo no sé si eso es algo latinoamericano o algo global puede ser global pero yo siento que es algo que está en nuestro ADN yo creo que los colombianos tenemos máquina de coser por allá adentro no es verdad a mí me impresionó de ese taller que hicimos en el NCI esa fue una iniciativa académica fue una iniciativa de LCI Bogotá y una de las cosas que más me llamó la atención fue como la alegría con que María Luisa quería trabajar y quería digamos que estaba totalmente como abierta no solo María Luisa es decir la mayoría de los diseñadores estaban con muchas ganas de vincularse de trabajar con las comunidades pero en María Luisa y en Laura Lawrence había como una intensidad y unas ganas de realmente de como de conectarse con las personas y transformar el país por medio de esos talleres significativos de esos momentos como yo entendí en ese momento que ellas dos María Luisa y Laura Lawrence entendían entendieron que los cambios sociales empiezan a partir de las pequeñas cosas digamos que el hacer el conectarse es decir como en la cotidianidad y eso es algo que vi todo el rato y admiré muchísimo como que el lado humano las ganas la pasión por una camisa ¿no? una camisa blanca pero es que fue increíble es que yo no sé Laura y yo estábamos en una cosa y mira y mira lo increíble lo increíble que es porque Laura luego hace su proyecto con las indígenas de esa comunidad en Antioquia una comunidad trans en Antioquia una belleza de proyecto y yo por mi lado comienzo mi proyecto de Todos Ponen donde a través del tejido voy conectando comunidades de diferentes lugares de Colombia a través del tejido entonces por eso digo que ese proyecto de Maestros Costureros es otro momento importante para mi vida y para el cambio que tiene mi propósito de vida ¿no? porque mi propósito de vida no solo es hacer ropa linda para personas sino también a través de mi oficio poder transformar mi entorno totalmente y creo que eso es algo muy interesante de la moda en Colombia hoy en día es decir no no pues casi que cada uno de los diseñadores con los que hemos estado hablando o con los acercamos están muy conectados y muy claros en cuanto al país en el que estamos es decir estamos en un país rodeado de cultura de una riqueza natural ciento o sesenta y o sesenta y ocho o noventa y ocho lenguas indígenas una riqueza de de tradiciones artesanales infinita 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 pero también un conflicto un conflicto como sociedad que tenemos que mirar entonces esa parte también me parece muy interesante es decir desde estamos viviendo un reto muy alto o sea estamos viviendo un momento que es muy complejo me acuerdo que durante maestros costureros fue antes de la firma del acuerdo y precisamente cuando se firma el acuerdo se valida más que nunca ese ejercicio es ahora o es ahora que podemos que empecemos a construir a trabajar juntos a a demostrar que que incluso con las diferencias que tengamos podemos trabajar juntos para que la gente pueda tener una vida una vida más digna una vida con mejores oportunidades y y y poderse generar ingresos a través de su oficio entonces eso digamos que empieza a pesar en el en el hacer y empieza a pesar en mi negocio y en y en mi propósito y en y en yo porque estoy haciendo esto y en ese momento yo llevaba creo que ya dos años que había cerrado mi boutique precisamente por eso que yo empecé a sentir yo para qué por qué estoy haciendo esto yo por qué estoy porque sólo tengo un almacén si este almacén lo que me está generando son pérdidas si hubiera digamos que eh invertido más capital arriesgado más capital para tener más almacenes hacer una producción más grande tal vez estaría en otro lugar pero no lo hice entonces lo que estoy haciendo lo que estoy haciendo para qué lo estoy haciendo y fueron unas preguntas muy importantes en ese momento en mi vida y ese proyecto de maestros costureros me ayudó a tomar ese paso y también y también muy profundas porque es que tampoco todos los diseñadores tienen que tener decir no uno también tiene que entender no todos somos iguales hay diferentes caminos y eso es lo que me parece hay diferentes caminos no es que uno puede hacer lo que uno quiera exacto para expresarse como creativo como diseñador y esa idea de coser y de tener un hilo conductor de pronto más bien digamos que por medio de la costura unir comunidades unir 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 a las personas es otra manera de coser otra manera de poner en práctica un oficio es más digamos que abstracto por decirlo de alguna manera pero tiene la misma finalidad y viendo en Colombia y realmente trabajando y conociendo estas comunidades es imposible no hacerse esa pregunta es decir como más puede uno construir país dejar un legado así que pues y aquí preguntan que cómo hacer rentable la marca cómo hacer rentable estos negocios recomiendo estudiar administración de empresas se los digo seriamente yo no estudio administración de empresas pero pues me ha tocado aprender empíricamente he tenido desde que me he formalicé en el 2001 he tenido muchas tutorías de la Cámara de Comercio Bogotá que me han ayudado muchísimo he apretido muchísimo mi relación con los contadores que he tenido también ha sido básica e importante y yo creo que hay que tener digamos como un poco claras las metas a corto mediano y largo plazo donde quiere llegar la marca si quiere ser internacional si quiere conquistar el mercado natural si quiere conquistar su mercado nacional tiene que saber quién es su cliente a quién le diseña uno no diseña para uno mismo uno diseña para un cliente el que se lo va a poner porque si no diseña para el cliente entonces pues no le compra entonces para qué diseño voto la plata no ay sí es verdad Juliana complementa esto Juliana estudia gestión de la moda gestión de la moda son negocios mercadeo y comunicación es como administración gestión del proyecto ¿no? como toda la parte estratégica ¿no? del negocio muy importante muy importante si uno quiere ser un minuto si uno quiere ser empresario de la moda hay otra cosa porque uno necesariamente quiere ser empresario de la moda uno quiere trabajar para una empresa de moda también ¿no? ¿cuáles son cuáles son las especialidades que se necesitan en las empresas y que de pronto hay una falta de por ejemplo en mi empresa siempre he encontrado que me hace falta un un gestor administrativo o un gestor de proyectos más que un diseñador es que es así María Luisa eso es lo que detectamos nosotros cuando hicimos todo el estudio para empezar los programas que tenemos en el en el Cibota y es el diseñador tampoco lo tiene que saber todo la mente es una es una cosa y está bien que sea creativo y está bien que esté pensando ideas conceptuales pero uno necesita un equipo de trabajo que esté alineado con uno pero que tenga la metodología para llevar a cabo el día a día de una empresa las metodologías para llevar el día a día al negocio así es así es y no puede no tiene que saber todo no tiene que saber producción mercadeo administración contabilidad no puede saber una ser una especial en una cosa exacto y vamos a continuar con la siguiente ya vamos se nos está acabando el tiempo Dios mío me extendí sí no lo máximo y ahora seguimos con este ejercicio este ejercicio de soy fue un ejercicio co-creativo es un ejercicio es un ejercicio colectivo de responsabilidad social y creativo más que todo un ejercicio y un proyecto creativo que una que un negocio de moda ¿no? nuestro proyecto pretendía desde el primer día darle visibilidad a la comunidad artesanal diseñar a partir del origen a partir de donde venimos de donde somos contando historias de mujeres a través de Colombia a través de viajes en Colombia pero inspirándonos en en nuestro paisaje inspirándonos en nuestras artesanas dándole el valor la voz hablar de quiénes son nuestras artesanas cómo se llaman con nombre propio dónde viven cuáles son sus técnicas etcétera etcétera y eso fue uno de los momentos más felices de mi vida ¿no? Diego es una persona tan 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 generosa yo creo que desde no sé yo creo que disfruté demasiado ese momento fui muy feliz que bien que bien y también otro tema es decir es importante el ejercicio creativo también eso ayuda claro si no qué bueno que las marcas sean retables eso está claro pero también son rentables a partir de la creatividad absolutamente tarde o temprano el consumidor la industria la gente se va a dar cuenta nadie es bo instintivamente se van a dar cuenta si esto nace de un proceso creativo real y un ejercicio como el de hoy nació de un ejercicio creativo real y por eso a partir del amor es decir es que Diego y yo amamos la artesanía colombiana y así por eso nació el proyecto porque estábamos enamorados de contar esas historias aprendimos muchísimo aprendimos muchísimo del negocio del retail gracias a Almacenes Éxito y a Avon que nos dieron la oportunidad de trabajar para ellos aprendimos mucho no tenemos no tenemos como dar gracias por ese aprendizaje y fue genial la verdad fue genial que bien que bien con que comunidades trabajaron en ese momento hoy trabajamos con miles bueno primero que todo Diego lo conoce todas las comunidades artesanales lo conocen por el reinado nacional de la belleza porque él pues viajó por toda Colombia claro y trabajamos con comunidades hemos trabajado con comunidades del Putumayo de La Guajira de Tuchín de Rizaral Embera Emberas en Rizaralda Sandona Nariño del Chocó de Carmen de Iboral de Silvania Cundinamarca de Guacamayas en Boyacá en Tensa Boyacá en Chimichagua los tapetes de Chimichagua eh ay no que cantidad de lugares que bueno que bueno maravilloso que bien y si la María Luisa de hoy hemos dicho estuviera cargada de toda esta experiencia estuviera a través nuevamente digamos en los talleres de la no pero nos falta creo que el último el último slide si antes de devolvernos listo bueno y que haría la María Luisa de hoy esto que estoy haciendo que se llama todos ponen que es un proyecto donde estoy uniendo comunidades artesanales con comunidades sobrevivientes del conflicto a través de de tejidos artesanales y a través de reutilización de uniformes en este momento no de la policía sino de uniformes de una empresa transportadora que se llama TCC y bueno estamos haciendo eso estamos haciendo otras cosas también con una comunidad en Veracatío en Tierra Alta Córdoba y una y unos manufactureros aquí en Bogotá que son reinsertados estamos haciendo tapabocas para vender en Europa y bueno vamos ahí vamos muy bien pero cuéntanos de este de este específicamente cómo fue este cómo fue este proyecto este proyecto surgió a través de una invitación que hace Carolina Obregón profesora de diseño sostenible de la Universidad de los Andes invitada entre diseñadores entre esos yo muy afortunada y desarrollamos una colección con los uniformes número 4 de la policía e hicimos un ejercicio creativo para darle una nueva forma y un nuevo uso a esos uniformes y a partir de ahí lo uní con ese propósito que tuve desde nuestro ejercicio de maestros costureros con esa población y dije qué tal si yo le entrego a esa población este material y creamos una colección ¿no? y en ese momento queríamos hacer un desfile en Ixelmoda en Cartagena desafortunadamente no conseguimos quien nos patrocinara pero en ese momento el almacén es éxito y yo apoyo ese proyecto para darle empleo a estas personas entonces desarrollamos una pequeña colección para el éxito de maletines con esta población y bueno se vendió en la época escolar y eso fue digamos que un ejercicio pues bellísimo gracias a esa primera invitación que nos hizo la profesora de la Universidad de Los Andes muy bien muy muy interesante muy muy interesante bueno y para las personas ¿cuál es una recomendación para las personas que están acá en cuanto a moda a a los que quieren estudiar moda o los que quieren continuar con la moda desde la perspectiva de María Luisa de hoy cuando uno entra a estudiar la carrera aprovechar cada minuto de aprender de profundizar de ir entendiendo dónde está el lugar de uno en este espectro o en este sistema ¿no? ir entendiendo qué es en dónde me desempeño mejor dónde mis cualidades se van a desempeñar mejor ¿no? porque eso va a facilitar el resto de la vida es decir que uno vaya a trabajar en algo que lo apasiona ¿no? entonces digamos que a mí qué es lo que más me apasiona a mí me apasionaba lo que más me apasionaba era coser y hacer y hacer moldería y poco a poco me fui dando cuenta que también tengo otras cualidades como las de conectar a la gente entonces todas esas cualidades son las que me han traído hasta aquí donde estoy en este momento de mi vida ¿no? y ahí es donde vuelvo atrás porque estudié economía y ciencia política todo lo que aprendí de economía y ciencia política lo estoy poniendo a trabajar en este momento para que esos proyectos productivos con quienes estoy trabajando se hagan realidad Muy bien Muy bien Quiero abrir las preguntas si alguien tiene alguna pregunta por nuestro chat para María Luisa queremos abrir un momento de preguntas para nuestra audiencia Hay una pregunta de Ana Sofía Bernal que dice ¿qué opinión tienes con respecto al fast fashion y su impacto tanto social como ambiental? Importantísima pregunta excelente gracias el fast fashion llegó en los 90 me acuerdo que yo vivía en París y acababan de abrir la primera tienda de Sahara me acuerdo en la avenida de la ópera y nos fascinó a todos quedamos fascinados creo que el mundo quedó fascinado de ver cómo la moda se podía democratizar y podía llegar a tanta gente ¿no? y la clave la clave de ese negocio fue producir en masa para poder bajar la rentabilidad de cada producto ¿no? y poderle vender al cliente el producto más económico pero al producir tanta ropa llenamos llenamos al mundo de ropa llenamos al mundo de basura textil desafortunadamente y llenamos al mundo de la de una ilusión de pensar que éramos todos millonarios porque podíamos comprar ropa de moda eso es una ilusión que es ser millonario tener muchas cosas poseer muchas cosas materiales que buena reflexión que es lo importante ¿no? entonces yo creo que este momento es clave para los que están estudiando moda los que van a trabajar en este sistema es clave pensar cuál es su propósito y usted cómo va a aportar a que este sistema cambie el rumbo porque hay que cambiar el rumbo o sea no es que hay es que o sea no hay que evitar pensar no hay que pensar en esto ¿no? ¿por qué yo ¿por qué estoy haciendo en este momento lo que estoy haciendo? ¿por qué cambié viré el rumbo de mi vida y ahora estoy para otro lado? porque hay una necesidad que el planeta está llamando a gritos la humanidad nos está diciendo intangiblemente que tenemos que trabajar en equipo pensar pensar en colectivo pensar en nuestro planeta pensar en cómo cambiamos nuestros hábitos y pues nosotros desde nuestro sistema tenemos que cambiar los hábitos de compra de insumos qué tipo de insumos estamos comprando en dónde los estamos comprando a quién le estoy diseñando por qué estoy contando la historia que estoy contando cuál es mi propósito entonces diseñar es ahora más consciente que nunca ser diseñador es algo muy consciente en este momento totalmente totalmente alguien más alguien más tiene otra pregunta para María Luisa hay otra pregunta que si ves la moda y tu trabajo no tanto como un negocio o es más una pasión lo tengo que ver como un negocio porque mensualmente me siento con la contadora y hago las cuentas y me doy cuenta si vendí o no vendí y si no vendí pues no hay con qué pagar las cuentas de la casa y de la entonces en lo que trabajes tiene que ser un negocio y eso está bien que sea un negocio está bien ganar dinero está bien pero no ganar dinero a costa de los demás ojo tiene que ser balanceado todo toda la cadena de suministros debe estar balanceada ¿no? lo que uno haga siempre tiene que ser ojalá sea algo que lo apasione a uno ¿no? el otro día Cecilia mi hija me decía pero tú ¿por qué trabajas tanto? yo le explicaba que es que yo amo lo que hago yo no siento como que estuviera trabajando obviamente me canso pero pero a mí me apasiona diseñar y me apasiona ser creativa y me apasiona imaginar dar soluciones estar a toda hora dando soluciones a los problemas de la gente a través de mi oficio es mi pasión eso es hay una pregunta acá muy linda también de Sara Julissa Hernández que dice ¿cómo enfrentaste los altibajos creativos? ¡Pero! ¡Qué linda pregunta! Oye esa pregunta se la contesto en el 2006 cuando tuve a mi hija Cecilia en el 2005 cuando una mujer tiene hijos el cuerpo y la naturaleza física solo se concentra para que esa criatura esté viva entonces la creatividad o el espacio que hay en el cerebro para la creatividad es mínimo entonces se reduce o sea si hay no tengo o sea no es que no tenga ideas claro que tengo ideas pero de pronto no fueron las mejores ideas y fue muy duro hubo unos años duros en esa época antes de que nacía Cecilia después de que nació Cecilia no solo en creatividad porque yo sentía que la creatividad estaba a mil probablemente no pero tuve una racha de crítica que yo no les puedo explicar una racha o sea me decían unas cosas venían una gente de afuera y escribía unas cosas de mi trabajo pero las cosas más horribles que yo no les puedo decir pero curiosamente fue la época en que más vendí entonces era uno como devastado emocionalmente pero el negocio funcionaba entonces uno como que no entendía ¿no? hasta que yo creo que como en el como por allá en la época en que yo cerré la boutique como en el 2013 verdaderamente me dejó de importar lo que decían guste no le guste ya yo hacía lo que a mí me fascinaba lo que a mí me apasionaba o sea verdaderamente entendí mi propósito y ahí empezó a cambiar todo otra vez y eso es así la vida es así o sea la vida en el negocio de la moda es sube baja sube baja sube baja y así y es así entonces cuando uno está en arriba disfrútelo porque sabe que va a bajar y cuando está abajo uno dice bueno no me va a preocupar tanto porque esto más para abajo no va a dar vuelve y arranca hoy en día yo me quebro yo creo que yo me he quebrado por ahí tres veces ya no me da miedo si me vuelvo si este proyecto de todos ponen no funciona pues no funciona y vuelvo y arranco y hago otra cosa porque esto es lo que a mí me gusta hacer bueno yo voy a empezar a cerrar esta esta conversación con esas palabras con esa no sé con esa realidad me parece como tan interesante porque es la realidad como sin artificial la verdad hay una pregunta acá que si sirven o no los equipos de mercadeo o no la quisiera yo como responder si, si obviamente claro pero también depende mucho de me gusta mucho lo que está diciendo María Luisa y tiene que ver con también el momento histórico que está viviendo el diseñador porque si el diseñador está en un momento de introspección con la marca y su marca está con él pues no importa qué herramientas de mercadeo estén trabajándose si no están totalmente alineadas al sentir profundo el diseñador entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta tienen que estar totalmente alineados a los valores de la marca a lo que la marca quiere decir como que quisiera como responderlo por ahí y por otro lado de acuerdo sí porque no nos podemos olvidar que son diseñadores no nos podemos olvidar que estamos en un país que no es como otros y pues me parece como tan interesante poder escuchar a María Luisa ver como ella ha tenido una trayectoria en Colombia tan importante pero también tan profunda como que quiero agradecerle de una manera muy importante el que ella ha estado con nosotros y nos haya conversado de esta manera como tan real sobre los momentos difíciles los momentos maravillosos los momentos de cambio eso se lo quiero agradecer muchísimo y ojalá a ustedes cada uno de los que están acá con nosotros hayan visto cómo se puede crear una moda realmente desde el corazón real humana y por eso quiero agradecerle a María Luisa Ortiz hoy muchísimas gracias gracias Sandra muchas gracias puedo contestar la última pregunta si alguien está alzando la mano es que ay 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 no se vaya cómo le he sacado provecho a la alta costura cuando en realidad la gente se preocupa en vestir de la moda producida en cantidad bueno eso fue un momento muy difícil fue el momento cuando llegaron las marcas de producción masiva el fast fashion llegó a Colombia eso pasó pasó que yo hacía bueno yo particularmente hacía alta costura y hacía una línea de preta porte muy chiquita muy cortica muy poquita y el hoy en día la moda lo define el bolsillo de las personas como dice ahí la moda producida en cantidad en realidad estamos hablando del poder adquisitivo de las personas entonces hoy en día una persona que se quiere vestir a la moda y tiene un poder adquisitivo para consumir ropa de arquitect puede tener poder adquisitivo para consumir ropa de mango zara perska naf naf americanino hay poder adquisitivo para consumir marca de diseñador está la lista de los diseñadores de bícete de colombia para que la visiten www.bícete de colombia.com entonces uno uno se uno se frustra porque uno está haciendo un oficio que toma mucho tiempo y cuesta pero cuando a uno el producto de uno no da el precio del mercado uno se frustra entonces para eso sirve hoy en día tener un buen equipo de mercadeo o alguien que te asesore en mercadeo para definir muy bien qué producto en qué rango de precios vas a hacer ese producto para poder definir a qué precio compras las telas cuánto máximo puedes pagar por la confección etcétera etcétera dejar de pensar en chiquito como pensaba yo eso es lo que he aprendido muy bien a mí a mí yo quiero como digamos que agradezco esa 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 honestidad las personas que digamos que quieran trabajar con diseñadores como como María Luisa y quieran ser ese co-equipero esa ese ese gestor esa estratega que dice bueno entiendo cómo piensas entiendo tu espíritu pero no voy a llevarte sino que voy a llevarte de una buena manera pues para esas personas que quieren ser esa esa dupla de los diseñadores desde la parte de gestión estoy importantísimo estoy en gestión de la moda no hay nada que hacer los necesitamos sí pero siempre conscientes de eso que acaba de decir María Luisa tienen que ser con muy conscientes del del lugar en el que habitan donde están y el espíritu del diseñador como el el alma el el valor como que el corazón también es imposible el otro entonces pues nada quería agradecerles a todos María Luisa muchas gracias en serio por hoy vamos a tener otra conversación con María Luisa pero esta conversación va a ser otra que vamos a tener más adelante que va a ser con María José Arjona María José una artista de performance colombiana importante y vamos a ver como la moda y el arte también se pueden unir entonces vamos a hablar de eso en algún momento apenas María José esté otra vez lista para 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 conversar con nosotros y los quiero invitar también a otras conversaciones que tengamos en este espacio desde ELSI en Bogotá para todos ustedes muchas gracias 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 por asistir a todos sí muchas gracias ay bueno muchas gracias feliz noche mándenme las preguntas a mi a mi instagram si quieren con Ortiz María Luisa sí